El próximo domingo se van a celebrar elecciones para renovar las comisarías municipales, exceptuando las comunidades de Villa Rotaria y Tenexpa, informó en entrevista el secretario general de Gobierno, José Macario Ríos Hernández. En ese punto específico, la elección se removió para el día primero debido a que en la comunidad de Tenexpa se va a realizar la festividad de San Juan. Explicó que en todas las delegaciones o comisarías municipales no va a haber ningún problema, puesto que se está platicando con las planillas en el sentido de llamarlos a respetarse, a no caer en provocaciones, pero sobre todo que haya mucha participación ciudadana. Cada tres años, la última semana de junio se habrá de hacer la renovación de las comisarías municipales y en las cuales se integran, como tú sabes, un comisario propietario, comisario suplente, el primer vocal comisario y el segundo vocal comisario. Estas planillas y esta elección se realizan a través de usos y costumbres, como han estilado en cada comunidad y que ya es tradicional. Coordinemos a fin de que la elección de cada comunidad sea una elección transparente, sea una elección en la que evitemos confrontaciones, en la que le apostemos más al diálogo, a la unidad. En la convocatoria nosotros establecimos algunas cosas. Primero, quienes aspiren a ser candidatos a comisarios en las planillas figurar deben ser originarios de la comunidad con residencia, que sepan leer y describir, que no estén perteneciendo a las Fuerzas Armadas, a la policía o en su caso en el servicio público, a men de que se retiren de sus funciones para desempeñar este cargo, como lo marca la ley. Estar empadronados en la comunidad, ya sea en la sección o en las secciones que corresponden a cada comunidad, según el caso. Entonces, el día domingo habremos de celebrar elecciones en 69 comisarías de 71 que tiene el municipio. ¿Por qué razón? Porque si tú te das cuenta, a partir del día 23 al 25 se realiza la Feria de San Juan en Tenexpa. Entonces, ante esas circunstancias, no nos es posible desarrollar el día 25 la elección y lo mismo sucede con Villarrotaria, porque son comunidades muy cercanas y a veces el apasionamiento por el Estado en que muchas personas prevalecen con la festividad, se ingieren bebidas alcohólicas y queremos evitar un problema de confrontación. Una campaña de un nivel de respeto entre todos. Es el deseo que nuestro presidente quiere que nos respetemos, que hagamos una campaña de gente debidamente preparada, que estamos en el siglo XXI, y él a lo que le apuesta es a la unidad de todos los pueblos del municipio. ¿La policía nada más serán recorridos? ¿No habrá establecidos? ¿Serán recorridos normales? Sí, el día de hoy se está instruyendo al área de reglamentos para que en las comunidades de la parte baja y en donde sea necesario, se declare ley seca para llevar la elección, ya que la misma convocatoria establece no se habrá de permitir que acudan a los centros receptores de votación gentes que vayan en estado inconveniente, sobre todo con bebidas embriagantes. Entonces, es lo que le estamos pidiendo y a que el día de la elección no lancen injurias, respeten, demostremos de que cada día a Tecpan de Galeana le abonamos a la unidad, le abonamos al esfuerzo y a ese esfuerzo que realiza el presidente municipal, porque en Tecpan seamos un municipio en paz, seamos un municipio donde privilegiemos la unidad, el trabajo y la participación de todos. Ríos Hernández explicó que en relación a la seguridad, la Policía Preventiva Municipal estará recorriendo cada una de las comunidades sin ser una situación que amedrente, por el contrario, para que haya seguridad y la ciudadanía salga sin ningún problema, además de que estarán vigilantes en el sentido de que se va a expedir un documento en relación al respeto de la ley seca. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.